¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices el día, pero la verdad no, estamos super testigos. Les tenemos que contar algo que pasó. Ahorita estamos en Memphis, que era la antigua capital de Egipto hace mucho tiempo y íbamos a venir aquí después. La cosa es que el día de hoy íbamos a visitar las pirámides, las famosas pirámides que todo el mundo conoce y todo el mundo quiere visitar aquí en Egipto, pero ¿qué creen? Estamos muy extravagantos para visitar. ¡Ellos! Les vamos a explicar lo que pasó. Íbamos a entrar y entonces nos dieron con muchas cámaras, nos dieron con esta ropa y dijeron, Ana no va a ver alto. ¿Ustedes qué pretenden hacer aquí? O sea, van a grabar un comercial, son modelos, un video musical, hasta dijeron van a grabar un video musical y dijimos no. Entonces la gente se enojó mucho porque no les explicábamos bien qué pasaba. Pero se enojó mucho, o sea de repente estábamos en un escritorio con tres personas y de repente ya tenemos una muñeca alegando y diciendo que no íbamos a pasar. Nunca a los lugares que hemos ido nos había pasado algo por el tipo de vestimenta que traemos. Porque además no traía solo esto, traía otra cosa dorada encima y entonces eso llamaba muchísimo más la atención que ya me la quité para que en este lugar que estamos fuera como más tranquilo. Así que pues vamos a ver este museo que es de los museos más grandes que hay aquí en Egipto. Cabe recalcar que es un museo abierto. No está techado, hace mucho sol. No está techado. Y todo el tiempo hay tormentas de arena, entonces por todos lados siempre hay arena. Polinesios, ¿están listos para ver esto? Vengan acá. Lesslie ya sé que se le cayó la boca. Es una estatua de Ramsés II que venía de Medin 13 metros, pero se le rompieron las piernas en un temblor que hubo. Estaba parada. Se cayó, solamente quedó esto. Es gigante, o sea no sé si la cámara lo puede notar, pero es muy, muy grande. Impresionante, o sea ¿qué es esta cosa? Nosotros los polinesios y esta es la estatua. Imagínense estar enfrente de una estatua que tiene más de 3.000 años de tímido. Polinesios, estamos en el cementerio más antiguo de Egipto que se llama Saqqara. Vean esta entrada, pero no, no, no. No, está hermosa. No, no está hermosa. Vengan para acá. No, ¿en serio? Bienvenidos a este mundo egipcio. Ahorita nos estaban queriendo comer por las fotos, pero le dije yo no te pedí fotos, o sea. No sé qué estamos viendo. Porque lo que pasa es como que son buena banda y amables. Te dice ah, pero te quisiste acercar y te quisiste tomar fotos y le dices no, yo no quería, tú me dijiste. No, es muy chistoso porque aquí de repente ustedes ya se acostumbran, es así. Pero es que al principio pensé porque me dijo que él quería una foto contigo y como muchas personas me han pedido fotos aquí, entonces dije ah, bueno, pues quiero una foto. Pero después como que todo empezó a evolucionar y después ya hasta nos querían cobrar. Bueno, polinesios, después de que atacaron a mis hermanos, los señores de los cambios, venimos aquí porque detrás de nosotros está la pirámide más antigua de Egipto y tiene 4.000 años. Casi 5.000 años. ¡Qué les pasa! ¡Qué viva! Son tumbas, las pirámides son tumbas. Fue la primera tumba de una familia que vivía aquí en Egipto de Faraones. Está súper antigua y tenía escalones porque después ya no las hicieron con escalones como las que conocemos. Ya son más iluminatis. Pero está en reconstrucción. La están tratando de salvar porque alrededor hay muchas otras pirámides pero ya están súper en ruinas. Polinesios, estamos dentro de una tumba. Era como una decorada buena, está súper padre porque además estos son solores originales de hace miles de años. Está ese color es como... ¡Wow! ¡No! Seguimos dentro, pero está muy chiquitito. Estamos ya en nuestra parte, ya bajamos, ahora estamos dentro, pero igual todo es chiquito, no entiendo por qué era así. De este lado hay un salón como... Nada más en plazarte, ¿cómo está? ¡Pazarte! Oye, la momia, ¿quién? 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 Y el fin es un kaido. ¿Querés de una momia de un rey o algo así? Sí. Y la momia estaba en cosa del kaido, la sacaron de aquí. Es que vean esto, está... ¿cómo ponían esta piedra? Tengo que ser como un buen de hombres, cargarle y aserrarle ahí y es como un yate, quedaste ahí. ¿Estás? ¡Wow! Las estrellas están en el techo. Las tomas eran súper gruesas porque dentro los enterraban con muchos tesoros, así, oro, muchas, muchas cosas para que no se lo lograran. O sea, imagínense mover esto. O sea, es como súper fuerte, no hay moneda. Ya estamos aquí viendo esta pirámide, lo podemos traerlo. Estamos ahí viendo. Oigan, cuantos uno. Cuidado. Cuando vengan a Egipto, traigan propinas. Todo el mundo pide propinas. Oigan, me voy a dar el dolor del viejito. Ok, polinesios. Venimos a una tienda a comprar ropa tradicional de aquí para que no tengan tanto problema cuando entremos a las cabellas. Me van a poner esto en la cabeza. Aunque, como pueden ver a Lesslie, está enojada y no quiere. Va a resaltar el blanco mejor con sus ojos, ¿verdad? No. Con sus ojos. No voy a ir porque es muy enterrada esta niña. No voy a apoyar sus malas dedos. Y así nadie quiere ver que tengo el cabello de colores. Me gusta. No sé, a ver. Y ahora estamos probando el blanco. Acuérdense cómo se pone. Ustedes que tienen memoria fotográfica, polinesios, ¿qué piensan? Ahora voy a probar otro color así. Podrían pasar desapercibidos. Nadie va a decir ¿tienes cabello? No sé qué. Va a ser una afirmación, va a ser un video musical. Aparece que a Lesslie y a Karen no les bastó. Yo ya terminé de comprar mi ropa y ellas ya vienen a otra tienda, pero siguen aquí comprando. ¡Ya vámonos! Egipto nos espera con todas las filmes y ustedes están así. ¿Amarillo? Amarillo está padre. ¿O azul? No, amarillo está padre. Encontré con qué vamos a taparle el mechón con la ropa. Es como de Abu de Aladí, se parece, pero así. No, pero tiene que ser así para que cambiemos. Así, y ya después cuando entro a las pirámides y me quitan otro atuno. Ya lo quito en este niño. Y grabamos. Llegamos a la biblioteca de Alejandría, que es una de las más importantes del mundo. Está súper moderna porque esta es la nueva versión, ya que la antigua biblioteca de Alejandría se quemó hace mucho tiempo y se perdió muchísima información. La construyeron así como contra incendios para que los egipcios no vuelvan a perder toda la información que perdieron como papiros y un buen de cosas que tenían. Polinesios no se pasen, o sea acabamos de encontrar, es que aquí afuera en la fachada de la biblioteca tienen todos los idiomas y entonces dije vamos a buscar el español, pero no, espérense, encontramos maya. La numeración maya es esa que está ahí, la de los puntos y líneas. Los que no son de México es la numeración que utilizaban los mayas que vivían en México. Los antiguos ancestros. Son esos puntitos con rayas así y luego la última, la conchita, es el cero. Polinesios, estos son sarcófagos que encontraron en muchas tumbas o abajo de las pirámides porque aquí habían como miles de pirámides chiquitas, grandes, medianas. Se dan cuenta tienen como una parte de cristal porque es para que se vea adentro, pero en realidad esto iría hacia abajo. Atrás de mí hay dos estatuas gigantes que son los padres de Akinato. Y en medio, si se dan cuenta, está una pequeña figurita que es Nefertiti, que era la esposa de Akinato. O sea, de verdad, esto tiene una unidad. Vean, me voy a poner para que más cuentas dimensionen que tan grande. Y no soy tan pequeña. Bueno, polinesios, ahora estamos frente a las puntas de las pirámides. No son las puntas de las pirámides de Giza, las mamosas, no, no son otras pirámides, pero las hacían siempre de materiales diferentes. Por ejemplo, esta es negra, dicen que las de Giza no están seguros porque no existen, las robaron, no saben dónde están. Que dicen que eran de oro. Oro, o sea, imagínense que la punta de la pirámide era de oro. Entonces esto imagínense, está en las puntitas de las pirámides. Deberían super padres si estuvieran puestos, pero puestos de Giza. Muy bien, polinesios, como esta mañana no nos dejaron entrar con estas vestimentas tan bonitas, dijimos no nos pueden hacer esto y ahora estamos en un show de noche aquí en las pirámides. Que dicen que es super bonito, como que se iluminan de colores, pero todavía no hay fiesta. Así es, lo que va a hacer es un show de luz y sonido. Se iluminan todas las pirámides, o sea, está super, super padre. Ahorita va a empezar, ya estamos llegando, llegamos temprano porque todo está muy vacío. Entonces pues ¡vamos a verlo! ¡Hola, gente! Ya terminó este show. Dura más o menos como una hora, ¿no? Bueno, les enseñan como un poquito de la historia de las pirámides y un poco de filosofía de cada una de las pirámides. La forma en la que están alineadas las pirámides, a la luna, a las estrellas, a todo eso. Y pues bueno, polinesios, esperamos que les haya gustado muchísimo el vlog del día de hoy. Sí, fácil, denle mucho, mucho, mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! Polinesios, como ya saben que esta hermosa familia va a ser los hosts de estos Kichos 2018. Eso está muy difícil y complicado porque estamos en Egipto, así que tenemos que correr de aquí a México para ser los hosts porque si no, nos vamos a quedar aquí atrapados con las estringes y los faraones. Pero no solo eso, polinesios, no solamente esta familia va a ser los hosts, sino que también estamos nominados a dos categorías, que es la de Instagramer y Youtuber favorito. Así que... Que vayan a votar, les vamos a dejar el link aquí abajo del video para que ustedes puedan ir y pueden votar las veces que ustedes quieran. Todas las veces que quieran, hay que votar así muchísimo, cada polinesio que esté viendo esto, si al menos vota 100 veces, imagínense todos los votos que esté viendo. ¡Que vamos a votar! Oigan, y de hecho venimos aquí a hablar con los dioses para saber si vamos a ganar, entonces vamos, espérenos tantito, ya venimos. ¡Ahhh!